Extraoficial, 23% de aumento a jubilados. Habría nuevo refuerzo en septiembre. Brevemente vamos a retirar estos detalles como un anticipo que nos da la doctora Tamara Bessares aquí en Tiempo Real, que es muy importante y con lo que todo el mundo quiere saber, desde luego, los jubilados, en cuánto quedaría la jubilación, que hoy son 70.000 pesos más el bono, aquellos que les corresponde, desde luego, en algunos casos, o en la gran mayoría, entiendo, de 20.000 pesos. Tamara. Bueno, es muy importante esto porque es una suma que los jubilados siempre vienen atrás de esto y preguntando, ¿no? ¿Cuánto es el nuevo aumento y cuándo va a ser? Es cada tres meses, por eso te estamos adelantando lo que sería en septiembre. Se va a anunciar aproximadamente el 10 de agosto. El 10 de agosto se conoce el último dato que falta, que son los salarios de INDEC. Y ahí, ese día, tres días antes de las PASO, van a estar informando. ¿Cuánto quedan las jubilaciones? Podemos anticipar a través de un dato CEPA calculado. Es el 23,32%. Una jubilación mínima sería 87.480 pesos. Por eso decimos, si hoy un jubilado con el acompañamiento del bono de los 20.000 está en 90.000 pesos, 90.900, es necesario claramente que sigan estos refuerzos, porque si no queda por debajo, entonces, seguramente va a haber un acompañamiento de bonos desde septiembre del año pasado, esto sigue, este acompañamiento de bonos. Por lo tanto, podría quedar redondeada en casi 100.000 pesos. Seguramente. En la última movilidad, de hecho, había ocurrido eso y por eso había tanta confusión en los jubilados y pensionados. Sí. Después de que se había aplicado la movilidad y se habían retirado los bonos, habían pasado a cobrar menos que con los bonos. Sí. Por lo tanto, había una confusión, ¿cómo es posible? Que ahora que me dieron el aumento, cobre menos que antes. Entonces, me parece que están apuntando a eso, justamente con, por un lado, la movilidad, por el otro, los bonos. Seguimos con los mensajes. Hola, mi papá es jubilado, sacó un préstamo, le dieron 240.000. ¿Le darían el resto? Yo calculo que es una pregunta eso. Sí, es buena esta pregunta. A ver, ¿por qué le dieron 240.000? Porque antes, los préstamos a jubilados y jubiladas eran de 240.000 y 85.000 las pensiones no contributivas. Esto se actualizó. Ahora, tu papá puede pedir hasta 400.000 pesos, por lo tanto, sacá un turno pedí otro crédito por la diferencia. Recordemos que esto no es gratuito, ¿no? Obviamente lo tiene que devolver. La cuenta que hacíamos, que son 17.000 pesos, que se le saca de su haber mínimo. O sea, de esos 70 que está cobrando, ahora 90 con el bono, van a sacarle casi 20.000 pesos de su jubilación. Así que, también es para pensar, es un muy buen crédito, pero es para pensar. El potencial, acá hay una pregunta sobre el potencial, si tiene aumento en agosto. ¿Cuánto está ahora el potencial? Ahora 52.750 se va a cobrar. Porque es el 50% del salario mínimo vital inmóvil. ¿Cuánto me dijiste? 52.750 es la mitad de 105.500 que se cobra ahora en agosto, el salario mínimo vital inmóvil. Esto después sube, porque en septiembre van a cobrar la mitad de 112.500 y después en octubre 118.000. ¿Pero no hay bono para el potenciar? Cobraron hace un mes el bono, así que no, hasta diciembre probablemente no haya otro acompañamiento. Ahí está. El tema de cómo se anota, la gente lo pregunta, lo consulta mucho vía privada. Porque creo que en algún momento uno podía ir al ANSES y anotarse esto. Entiendo que sufrió algún tipo de cambio, ¿ya no vas al ANSES a anotarte? No tiene nada que ver al ANSES. El potenciar no tiene nada que ver. El acompañar, perdón, el programa acompañar. El programa acompañar tampoco, si bien son fechas que se manejan y cobros que se manejan desde ANSES, no tiene que ver con ANSES. El programa potenciar trabajo, complicadísimo, tema de altas, ¿no? Porque las altas se las van dando a los movimientos sociales de acuerdo a las bajas que se van generando. Entonces, por lo general lo que hace la gente es estar en una organización social y ahí a través de la militancia y demás van consiguiendo determinadas altas. Bueno, buen día, trabajo de niñera. Quizás siguiendo más altas. Trabajo de niñera por cuatro horas y me quieren poner en blanco y quería saber si me sacan la Asignación Universal por Hijo y cuánto sería el sueldo. Bueno, ahora un sueldo de empleada de casas particulares, categoría quinta, está en 114 mil pesos. Es decir que si vos trabajás cuatro horas por día, está casi en 70 mil pesos, ¿sí? Lo que tenés que tener en cuenta es que es el único trabajo que te permite conservar la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentar y si cobras programa Acompañar por las Violencias también lo podés conservar. Es decir, porque muchas tienen esas dudas. En serio, en las empleadas domésticas, si las ponen en blanco no pierden la UH. No pierden la UH y hay que tener en cuenta que el programa Registradas acompaña a los empleadores durante seis meses, le da el 50% del salario por registrar a su empleada doméstica y a su vez, si es víctima de violencia de género, se extiende a ocho meses ese acompañamiento a los empleadores, no a los trabajadores. Bien, tengo una pensión madre de siete hijos. Me corresponde la Asignación por Hijo. Dice que tiene un hijo de 15 años. La alimentar, no, la alimentar no te corresponde porque ya tiene 15. Muy bien, muy bien. De hecho, me agarraste en el aire a mí. Hasta 14 años la tarjeta alimentar, pensión, madre de siete hijos, va a la tarjeta alimentar y cobran la Asignación. La UH sí la cobra, sí le corresponde. No cobre la UH, cobra Asignaciones Familiares por la propia pensión. Ah, bien. Pero sí cobra algo por su hijo. Es importante eso. Otra consulta, Leo. Leito. Hola, ¿qué tal? Quiero saber si presenté el formulario de la libreta de la UH, ¿qué corresponde al 20% en junio? ¿Cuándo cobro? No tengo la cuenta, tendría que armar telea, es el 20% de lo que fue. ¿Cuándo durante el año? ¿Cuándo es? 60 días. En 60 días cobra. Tiene que sacar la cuenta la persona, agarrar la calculadora y 20%. No, bueno, ahora se la buscamos, ahora se la buscamos. No es muy complicado. Bien, otra consulta, otra consulta, Ger. Bueno, soy jubilado, me jubilé con 37 años de aporte. ¿Me corresponde el bono? ¿37? ¿Cuánto cobra? Claro, independientemente de la cantidad de años de aportes que tenga, es lo que cobra, si no supera los dos haberes mínimos. Hasta ahora se mantiene ese criterio, ¿no? Dos haberes mínimos, se acompaña con el refuerzo, va de los 20.000 este último mes y decreciendo hasta llegar a 5.000. Pero hay, me parece que los 37 años de aportes, lo menciona por algo, hubo un último bono, no recuerdo cuál, que únicamente le correspondía a las personas que tenían 30 años de aportes, ¿o me estoy equivocando? No, no, tiene que ver siempre con los haberes, con la cantidad de haberes, porque no podemos, y el monto de los salarios de los últimos 10 años, a ver cómo equipara. Bueno. Bueno, hay pluralidad. Hola, mi marido tiene pensión no contributiva provincial y tenemos un hijo de 8 años, ¿no le toca la asignación o swap? Yo no puedo tramitar porque tengo cédula paraguaya. No, bueno, no le toca, tiene un hijo de 8 años, no le toca, le toca claramente, tiene la pensión no contributiva, está incluido dentro de la pensión no contributiva la asignación familiar, sí, está dentro de ese monto que vos cobras. Perfecto. Bueno, muy bien, 922, gracias doctora Tamara Besares. Vamos a seguir con más preguntitas y más consultas. En minutos nada más. Último momento. Vidal confirmó su apoyo a la recta. Y así es. Esto tiene que ver con cómo se va reacomodando los últimos días a las elecciones. Y aquí está lo que expresó ella a través de su... Un pergamino larguísimo, pero acá, hay que dejar algo clarísimo, es muy... o sea, estoy muy sorpresa, la verdad, porque... Estoy muy sorpresa. Me gustas las gracias. No se esperaba que Vidal apoye a la recta. Y bueno, pero deben tener algunas encuestas ya. Totalmente. A ver, para leer únicamente una línea, faltaban pocos días para la espacio y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos. Quiero contarles que en las próximas elecciones voy a votar por Horacio. ¿Dónde quedó el voto que es...? ¿El voto secreto? No, bueno, pero a ver, acá lo que está mostrando es un claro apoyo a la fórmula de la Reta Morales. Hoy viaja Vidal, se une al equipo de la Reta, viajan a Santa Cruz para apoyar al candidato, el ex periodista independiente Mario Marquich, que siempre son independientes, ¿viste? Sí. Que es candidato ahora, juntos por el cambio, van a viajar a Santa Cruz para apoyarlo. Pero la verdad que llama mucho la atención porque Vidal estaba muy pegada a Macri. Y Macri, o sea, y Burrich es Macri. Sí, pero con Burrich no se llaman bien. No, 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 claramente. Entonces, no sé si acá podemos hablar de un punto de inflexión en lo que es el apoyo de Macri. ¿Un punto de inflexión con un palito también? Bien, a ver, ¿podrán subir un poquitito más en las últimas líneas? Mira, Ana, escucha, la Argentina... Durante... Acá, mirá, mirá, en todo esto, Bus. Durante 27 años lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Bueno, acá, mirá. Siempre. O sea, no es una especie de palito hacia alguien. Mirá, hermano, me quiero detener en esto. Fíjate acá, durante 27 años lo vi creyendo en su equipo, convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables. Lográndolas. Estoy convencida de que Argentina necesita, esto me parece destacable, un presidente que trabaje y no pare de trabajar, un presidente preparado y con experiencia. Claro. Esto es lo que se le critica quizá a Patricia Bullrich, que no tiene tanta experiencia de gestión. Fue, sí, ministra, legisladora, etcétera. Pero tiene gestión ejecutiva. A mí me parece más duro la parte de esta. Pero justamente las dos cosas tienen que ver porque es lo que se le valora a Horacio Rodríguez Larreta, que todos saben que cuando Macri estaba en la Ciudad de Buenos Aires, el primero que llegaba a la municipalidad, el que abría la puerta, era Larreta. Y Macri llegaba a las 12 del mediodía para ver cómo andaba todo y después se volvía a las 3 de la tarde a la casa. Entonces, Larreta era el que le manejaba todo en las sombras, ¿no? Pero es verdad, es verdad, la verdad que es una persona de mucho trabajo, al igual que Sergio Massa, son personas, workaholic, son tipos que se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 2 de la mañana trabajando. Es del único modo que uno puede encarar, obviamente, una presidencia, ¿no? Porque si uno va creyéndose a ver Netflix a las 7 de la tarde, ya que ha demostrado que el país se va en picada como las talitas estas. Pero lo dijo él, a ver, puede... Estás muy ácido, querido. Puede parecer que es casi un ataque esta frase de se iba a la casa a ver Netflix y él mismo dijo que se desconectaba de absolutamente todo, pero lo termina diciendo el propio presidente. No fue reelecto de milagro, tampoco, porque acá Germán le pega. No fue reelecto de milagro. Y tuvimos un presidente que luego, después de eso, tampoco pudo llegar a subsanar ese tema, ¿no? Porque, digamos, entonces necesitamos tal vez un presidente que sea un workaholic, que trabaje desde la mañana hasta las 2 de la madrugada, porque si no está muy difícil el país para sacarlo adelante. Y dicen que Burley ya a las 7 de la tarde ya no lo tiene. Pero vos crees que entonces esto es más una crítica a Macri que un apoyo a Larreta, por lo que está diciendo. Y la verdad que es muy extraño, es muy extraño, a ver, va, hablando. Pero Macri no es candidato a nada. Sí, pero Macri tal vez se mandó un argeno. Dale, dale. Pero tal vez Macri, pero tal vez este puede ser un mensaje de Macri. No lo sé, digo, lo estoy pensando en los momentos. Era como en su momento Cristina, como iba a ser ahora Cristina. De verdad vos te crees que Germán, que Vidal va a publicar esto y va a dar su apoyo a Larreta, si antes no lo habló con Macri. Imposible. Imposible. Es imposible. Por lo tanto me parece que es un gesto de Mauricio Macri hacia Larreta también. Exactamente. Me parece que a 10 días, a 12 días de las elecciones hay una necesidad clara de ir configurando quién va a ser elegido de la estructura de un partido para ser el ganador. Exacto. Y todos sabemos que el sprint final, esos últimos 12 días, es donde la mayoría de la gente con los indecisos, digamos, básicamente, que son los que definen una elección. 40%. Así que imagínense que esto... Hablan, Germán, de un 40% de indecisos. Aún hoy, creo que la crisis que está viviendo el país, yo lo voy a leer o voy a hacer este tipo de lectura, pueden estar de acuerdo o no, pero normalmente en la Argentina de las crisis nos sacó el partido justicialista. O al revés, o nos metió en las crisis. Me parece que lo que termina llevando adelante el balance... En realidad las crisis fueron generadas por el justicialismo y el peronismo. Eso es discutible. Sí, sobre todo la última toma de deuda que realizó el gobierno peronista de Mauricio Macri, nos metió... Yo entiendo que había un déficit... La generada por Alberto Fernández fue mucho mayor. Sí, luego... Germán, te olvidaste de estos últimos cuatro años, Germán. Chapur, acá hay un debate que no tiene que estar... Está terminando esta gestión y seguís a Peromacri. No, 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 hay un debate que no tiene que estar, que es esta gestión o el peronismo o el macrismo. Acá hay un problema que supera, que a todo, al bipartidismo argentino lo supera. Es estructural. Que es que venimos hace 40 años... ¿Cuántos años gobernó el peronismo en la historia argentina y cuántos años gobernó Macri? Uy, pero si hacemos esa cuenta, gobernó más años los militares y la derecha que el Para vos, Meren, fue peronismo, Chapur. O sea, que ese es básicamente lo mismo. Ahora, no quiero pensar cómo estar Patricia Bullrich, digo, arañando las paredes. Uf, se picó mala, eh. Y Pato en este momento debe estar buscando las reservas del Banco Central, a ver si un camarógrafo lo quiere acompañar. No, pero tiene razón, tiene razón, contalo, porque por ahí la gente no sabe. Por favor, contalo. Ella dijo, lo primero que voy a hacer cuando asuma es ir con una cámara de televisión a meterme al Banco Central para ver las reservas que hay. Entonces, salió Lustó, digo, del mismo partido, a chicanearla. Fue él quien la chicaneó y dijo, mire, señora, la verdad es que son asientos contables, no hay físicamente dólares ahí. Tiene razón. O encaje, chicos, encaje, vos no, eso es el Banco Central. Bueno, esa no es economía. Esperen, esperen, chicos, de a uno no se les entiende, por favor. Estos son los candidatos que estamos votando. No saben ni que en el Banco Central no hay un billete y que son encajes. O sea, estamos hablando de ese nivel de improvisación en el marco de un país que está atravesando una crisis económica desde hace mucho tiempo y que necesita idoneidad para salir adelante. Así que fíjense bien dónde van a poner el voto, porque ustedes van a decidir quién es el próximo presidente de todos nosotros. Me parece que igual, Germán, la bandera de campaña nunca fue la parte económica de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue por la parte dura, la inseguridad, el narcotráfico, terminar con las mafias. Me parece que su bandera en general, en lo que fueron, digamos, la campaña que está llevando adelante, fue justamente eso, en donde quizás en el balance, creo que lo dijimos ayer o antes de ayer, de hecho, hoy es miércoles antes de ayer, creo que el lunes lo hablamos esto, lo que terminó ocurriendo es que en estas últimas semanas, en donde hubo, digamos, un pronunciamiento de parte de Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a la parte económica que se está viviendo en la Argentina y de ella, que seguía hablando de su campaña de inseguridad, narcotráfico y cómo iba a acabar con todas las mafias de la Argentina, termina perdiendo en la intención de voto. ¿Esto es parte del propio juego? Yo me quiero quedar con esto. A ver, bajemos un poco en el tuit que estábamos mencionando recién. Y hubo respuesta de la letra, eh, a Vidal. A ver, es importante, para mí esto termina siendo no solamente, no solamente un pronunciamiento de un apoyo que va a llevar adelante en las próximas candidaturas, quizás inclinando un poco más la balanza hacia Horacio Rodríguez Larreta, sino también una patada. ¿A quién le termina diciendo? Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos... No, la otra parte era, chicos, a ver... Abajo. Acá, durante 27 años lo vi trabajar de lunes a domingo de las 6 de la mañana hasta la noche, tarde, ni un día, no una semana, no unos años, siempre. Acá le está hablando a alguien, chicos, no le está hablando, no está solamente halagando a Horacio Rodríguez Larreta. Acá le está diciendo, hay alguien que no trabajó y que ahora viene y se postula como presidenciable y no es una persona... ¿Quién es? ¿Le está hablando abiertamente a Bullrich? Y le está hablando abiertamente, creo que a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Bueno, está bien, es propio de una interna, chicos, no es nada tan poco grave. Salió ya la respuesta de Rodríguez Larreta inmediatamente. Muchas gracias, Mariu, la hice con confianza. Te quiero mucho. Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me dé su confianza para sacar nuestro país adelante. Me hace muy feliz contar con vos y quiero compartir con todos. Qué extenso los dos comunicados. Sí, pero vamos a leer todo. No, pero qué extenso. Podríamos volver a Twitter, che, de 140 caracteres. Es la verdad que se hacen unos tweets enormes, larguísimos, pero bueno, es lo que vemos, la verdad, o sea, sorpresivo para este día. La verdad que esta movida que está llevando y a dónde nos está llevando la interna de Juntos por el Cambio, nadie esperaba este movimiento, nadie esperaba este movimiento. Y bueno, hoy vamos a ver cómo viajan a Santa Cruz a apoyar la candidatura de Mario Marquich. Así que bueno, veremos cómo se... Hasta ahora vienen arrasando la mayoría de las elecciones, no los provinciales. Así que vamos a ir viendo qué le pasa. Qué bueno tener una balanza con contrapuntos de aquel lado. No, no, son datos, datos, datos oficiales. Más o menos, hay que contar también cuáles son los partidos que no son estrictamente juntos por el cambio y que ganaron en diferentes provincias. Claro, son partidos provinciales. Se espera una elección muy renida y la moneda hoy todavía está en el aire. Todavía está en el aire de la moneda. Bueno, muy bien, 9.33. Volvemos, ¿por qué le mencionas a la gente? Vele el horario. No, 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 no. En vivo y en directo seguimos hablando de lo que va a ser la movilidad. Estamos hablando, Gus, de un 23%, es una pregunta. 23,32. Lo estamos adelantando de la mano de la doctora Tamara Besares. ¿La chica habían dicho ayer? ¿La chica? La chica. Igualmente es un aumento que quedaría por debajo de la inflación de este año, por lo menos que ya tiene un acumulado de más del 50%, ¿no? Y con estos aumentos la jubilación iría en un poquito más del 40%. Siguen quedando atrás los jubilados. La verdad que es esa. Pero bueno, algo es algo y es una ayuda. Después de este bloque político parece que estamos contando algo que no está relacionado. Pero lamentablemente, sí, lamentablemente no. A ver, cuando el 13 de agosto se vote, las jubilaciones es un tema de campaña. Muchos hablan de la reforma previsional, de aumentar la edad jubilatoria. Y nada se dice sobre aumentar las prestaciones básicas, ¿no? Entonces nos encontramos, hoy que estamos diciéndoles que en septiembre se va a cobrar un aumento del 23,32%. Y eso va a llevar a una jubilación mínima de 70.000 pesos hoy a 87.000 pesos. Lo estoy diciendo pegado, sin bonos, ¿eh? Porque sé que se ha trabajado en los refuerzos y que, por ejemplo, en agosto un determinado grupo de jubilados va a cobrar 117.000 pesos. Bueno, vamos con las consultas. Doctora, buen día. Mi hijo tiene pensión por discapacidad. Cobra 26.000 pesos. Para ellos nunca hay bonos. Sí hay bonos por discapacidad, lo estamos informando. El bono de 20.000 pesos acompaña a las pensiones no contributivas. Yo no sé si vos te estás refiriendo a una pensión provincial, porque recordemos que todo lo que informamos acá es el régimen nacional de ANSES. Entonces las pensiones provinciales sí no están acompañadas. Déjame agregar una cosita. Hace un ratito hablábamos de la libreta de Aguachi y me preguntaban cuánto cobran. El monto que van a estar cobrando son 17.500 pesos, ¿eh? Perfecto. A los 60 días de presentar la libreta. Muy bien. Bien. Hola, ¿cómo puedo hacer mi pensión, calculo que quiso poner? Bueno, tenemos que saber qué tipo de discapacidad tenés. Hay que presentarse... Ahí sean claros en las preguntas, porque si no, no se lo entienden. Hay que pedir un turno en ANSES, hay que presentarse ante una junta médica. La junta médica te tiene que determinar más de un 60% de discapacidad y en base a eso se te va a liquidar esta pensión. Si tenés edad para jubilarte, te conviene más un trámite ordinario de jubilación. ¿Leíto? Bueno, mi mamá cobra la Aguache y discapacidad de mi hermanita. ¿Por qué no le pagan alimentar, doctora? Se preguntan. Gracias. Cubra... Habría que ver en qué estado está eso, porque quizás se confunde asignaciones familiares con Aguache. Si cobra una pensión no contributiva, es decir, no le corresponde, la tarjeta alimentar es uno de los tantos pedidos que ustedes venían haciendo y que no se pudo concretar con los pasajes de distintos ministros de Desarrollo Social. Caro tenía una consulta. Había preguntado y me pareció interesante, porque la verdad yo lo desconocía. ¿Qué es lo que querías preguntar, Caro? Hablé con mi mamá, que nos ve siempre, todos los días, y lo que me preguntaba también para trasladarle a la doctora es si los jubilados tienen un beneficio para ir al cine, si pueden ir gratis al cine, por ejemplo. Bueno, sí, lo chequeamos ayer con la gente del PAMI. Tienen que ingresar a la página que es beneficiospami.org.ar, beneficios.pami.org.ar, y ahí los beneficios van fluctuando, van cambiando, tienen todo tipo de beneficios. Vos ponés, es una página interactiva en donde vos ponés qué estás buscando, por ejemplo, cine, en el caso de la mamá de Caro, y les saltan las promociones, son promociones interesantes en compras en gastronomía, en indumentaria, servicios, turismo, pueden viajar. Hay muchos descuentos ahora en las vacaciones de todo lo que es hotelería. Germán. Bueno, sí, hola, en marzo pasé las asignaciones a mi nombre, hay un menor por el cual no me están pagando, ya hice los reclamos y no recibo respuestas. Bueno, necesitamos que sigas haciendo ese reclamo, no hay otra manera, te lo tiene que solucionar ANSES, no te lo podemos solucionar desde acá, obviamente te está faltando el pago. Hay un formulario que se llama rehabilitación de aguache, yo lo que haría es presentarme ante el organismo y presentar ese formulario de rehabilitación de aguache, lo podés buscar en el buscador de internet o bien lo pedís personalmente en ANSES. Bueno, muy bien. Hola, mi mamá cobra jubilación y pensión, supuestamente tendría que cobrar el bono de 5.000, pero nunca le pagaron, ¿dónde se hace el reclamo? 90 años puede sacar, sí, hasta los 94 años puede sacar el crédito. Ahora nos quedamos con la primera parte. Qué bueno que está controlando la jubilación y la pensión de su mamá, porque muchos jubilados que ni siquiera saben si cobran los bonos, ¿no? Esto pasa, me le pasa a mi abuela, yo siempre la pongo como ejemplo, mi abuela tiene 90 años, ella siempre me dice, yo no cobro ningún bono, porque tiene una pensión y una jubilación. Hay que fijarse justamente en el extracto bancario, en este caso tenés que ir a ANSES y asentar ese reclamo, pedís un turno, podés sacar un crédito también, tenés que ir con ella en persona, no a través de apoderados. Caro, la próxima. Hola, soy Susana, pensionada y tengo tres menores y no cobro por ellos nada. Bueno, porque sos vos la pensionada, tenés que cobrar las asignaciones familiares, en ANSES podés hacer ese trámite, fíjate que estén cargados en lo que es mi ANSES, con tu clave de seguridad social, todos los datos de estos menores y por el lado que el papá no tenga un empleo registrado y que no tenga un salario por encima de lo que son las prestaciones básicas para poder cobrar asignaciones familiares. Bueno, muy bien. Hola, buen día, soy pensionada, madre de siete hijos y aparte una nena de 12 años, ¿le corresponde la asignación, doctora? ¿Estás cobrando la pensión de madres de siete hijos? ¿Qué es aparte una nena de 12 años? ¿Está contemplada dentro de los siete hijos? Quizás, quizás, los otros son mayores, entonces se está preguntando si sigue cobrando, mirá como ya... La doctora nos tiene, nos tiene, sí... Por ahí se hizo cargo de otro niño. Hicimos doctorado, ya en esto. Puede ser, no lo sé. Claro, pero no. No, me parece que quizás tiene todos los hijos mayores, sigue teniendo una menor de edad, entonces se está preguntando si por ella, aparte de la pensión madre de siete hijos, cobra algo. No, no, vas a cobrar la pensión madre de siete hijos y la tarjeta alimentar, que estás dentro del campo de aquellos beneficiarios y beneficiarias que cobran la tarjeta alimentar. En ese caso, si hay una sola, tenés 17 mil pesos para poder cobrar de tarjeta alimentar. La próxima. Vamos. Soy César, cobro jubilación mínima este mes. ¿Cuánto o cuándo cobro? Las dos le podemos responder. Bueno, si sos un jubilado de la mínima, con 30 años de aportes efectivos, vas a ser esa persona que cobre los 117 mil pesos que venimos informando, porque vas a cobrar los dos plus, el salario mínimo vital de inmóvil de 15, 21 y a su vez el refuerzo de los 20 mil. Si vos accediste a tu beneficio a través de moratoria, vas a cobrar solamente 90 mil 938, porque solo cobras el refuerzo más el haber. Mirá, esta pregunta quedó medio arriba, pero no importa. No sé si se interpreta, ahí está. Claro, mi ex mujer no me pasa la cuota alimentaria, se queda con la SUAF, en él está conmigo desde siempre, soy monotributista, ¿cómo saco lo de mi hijo? Bueno, ahí lo que tenés que hacer es el formulario madres, que nosotros le decimos formulario madres porque el 90% de las mujeres son las que embargan al progenitor, al progenitor incumplidor. En este caso, vos sos el que está con el menor. Y también tenés que pedir alimentos por tu hijo, no es un derecho tuyo, es un derecho del menor, presentarte a la justicia de familia y pedir esto de que necesitas que te acompañe esta mamá con los alimentos de tu hijo. Bueno, mi abuela cobra jubilación, ella quiere pasarle a mi tío, ¿sí? A jubilación, él cobra pensión, tiene 50 años, tiene discapacidad. ¿Es hereditaria? ¿Se la puede pasar? Claro, porque es el único caso que las pensiones quedan para el hijo, ¿sí? Porque las jubilaciones, o sea, un jubilado normal no se la deja a su hijo, normal en el sentido de una jubilación ordinaria no se la deja a su hijo, salvo que tengan, estén en situación de discapacidad como en el caso de esta persona que consultaba. Si es menor de edad, pregunto, ¿no? Y si hay una persona que está jubilada y tenés un hijo menor de edad, no hay otra persona que pueda llegar adelante a una mantención, ¿tampoco se le da eso? Si estás a cargo de una persona, le quedas a jubilación ordinaria, entonces es el único caso que hablamos de los hijos menores o con algún tipo de discapacidad. Ahí está, ahí está. Caro, la próxima. Hola, yo trabajo en negro y trabajo 6 horas de lunes, martes, miércoles, no, y jueves y viernes y sábado de por medio. ¿Cuánto tendría que estar ganando? No queda muy claro, no queda muy claro, pero con la última actualización. Lunes, martes, miércoles, no, y jueves y viernes y sábado de por medio. Sería tres días cada quince, cada semana de por medio. El cálculo que puede hacer igual es más o menos estar alrededor de mil pesos la hora. No, subió un poquito ahora. Sí, sí, por eso, pero con el aumento está mil pesos más o menos la hora, así que con eso ella puede hacer el cálculo de cuánto tiene que ganar. Igualmente todo eso está publicado en la página del gremio. No, pero que calcule, está bien, pero quizás la gente no sabe ni siquiera dónde está publicado. Sería bueno que demos esa información. ¿En dónde está publicado, digamos, la nueva escala de trabajadoras de casas particulares, doctora? Si lo pueden buscar en la página, como decía Gustavo, la página es OSPAC, O-S-P-A-C-P.OR.AR, sí, ese es el gremio, es el gremio de casas particulares. Entonces, también si ponés en el buscador aumentos empleadas de casas particulares, empleadas domésticas que saltan, que tenés un 36% de aumento, 20% este mes, después 8% y 8%. Entre 930 y casi 1.000 pesos, como decía Germán aproximadamente Laura. Hola, cobro jubilación y pensión. Entre las dos no llego a 100.000 pesos y no cobro bono. ¿Cómo no puede ser que no llegue a los 100.000 pesos entre los dos? Tendría que cobrar el bono. No, 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 pero a mí lo que me extraña es que cobra jubilación y pensión y la jubilación mínima está en cuánto, doctora? En 70.000 pesos. No puede ser, debería cobrar mínimamente, entre esas dos cosas, 140. Hay que ver la pensión. No sabemos, claro, cuánto es la pensión, si es una pensión provincial, no sabemos qué tipo de pensiones. La pensión por eso son 30.000 pesos. Claro. 29.000, 27.000. No se sabe cuánto tenemos de pensión. Entonces, puede pasar eso, nos tendría que dar más información. La jubilación hay que ver si no hay que hacer un juicio de reajuste para que estés cobrando bien tus saberes de acuerdo a lo que tendrían que haber sido tus últimos sueldos. Perfecto. Esta se la dejo a Leo, mirá. A ver, a ver. Mirá, Leo. Ahí, dale. Bueno, buen día, soy Marta. Bueno, tiene potencial trabajo. La agrupación, cada vez que cobro, le sacan el 10% de lo que cobro. Inesperado, chicos. Bueno, yo les cuento, lo he hablado con referentes y referentas de organizaciones sociales. Lo que ellos me dicen es que hay una contribución, ¿por qué? ¿Qué pasa? En el tema de, yo sé que es difícil explicarlo esto, pero a veces cuando vos tenés un comedor, un merendero, no alcanza, ¿no? Entonces, lo que hacen los compañeros y las compañeras de la misma organización es contribuir a que se paguen determinadas cosas. No tenés que darle a nadie nada que vos no quieras darle, es un delito y eso es lo único que tenemos que decir. Muy bien. Bueno, hacemos una más ahora. Bueno, recuerden que tienen el WhatsApp allí. Si tienen las consultas, vayan dejándolas igualmente y luego las pasamos. Buenos días. ¿Qué papeles tengo que entregar en ANSES para cobrar la asignación por embarazo? Bueno, primero tenés que sacar... ¿Necesariamente se tiene que hacer en forma personal, presencial? Se puede hacer online, pero tenés que hacerlo a través de un formulario en donde tu médico, sí, o tu partera, te tiene que establecer la fecha presunta de parto, te lo tiene que firmar. Eso se puede escanear, se puede subir. Y si no sabes hacer todo esto, porque quizás es complejo desde internet, lo tenés que hacer presencialmente en la ANSES más cercana a tu domicilio pidiendo un turno previo. Bueno, muy bien. Ahí queda el WhatsApp. Sigan escribiendo. Vamos a retomar en unos minutitos. Son 9.45. Nos metemos nuevamente en la política, porque claro, estamos en plena campaña, se acercan las PASO, un año electoral, fin de la gestión de Alberto Fernández. Y estamos dialogando con todos los protagonistas, obviamente, de todos los colores y con todas las voces. Voces con pluralidad absoluta, como solemos hacer en este programa y en esta pantalla. César Biondini nos visita hoy. Gracias por estar con nosotros, César, del Frente Patriótico Federal. Y ya nos metemos de lleno. Quiero preguntarte, ya la primera consulta. Bueno, resumidamente, tus propuestas concretamente, para saber en qué se diferencian también de los otros candidatos a presidente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Bueno, nosotros somos el Frente Patriótico Federal, la lista 95. Somos un partido que nos definimos esencialmente como un partido patriota, nacionalista. Y lo que nosotros venimos a plantear un poco es propuestas que se basan en el interés superior de la Argentina, en el interés superior del pueblo, la defensa del interés de la argentinidad por sobre el tema de la usura, por sobre el tema del globalismo. Justamente lo que observamos y lo que criticamos en esta campaña es que observamos que todas las fuerzas políticas, digamos, de las grandes líneas, están todas sometidas al tema de la política del FMI, o sometidas a Beijing, o a Nueva York, o a Londres. Y nosotros lo que planteamos es recuperar la soberanía, recuperar el orgullo nacional, y bueno, frente a esa cuestión del planteo del globalismo, anteponer una propuesta bien nacionalista. Biondini, yo le voy a preguntar sobre la economía, ¿no? Teniendo en cuenta que también usted es economista y al respecto sabe, ¿cómo se sale de una crisis como la que nos encontramos en Argentina, teniendo en cuenta que tenemos que estar en esas continuas renegociaciones con el FMI? Ah, claro, no soy economista, soy abogado, pero más allá de eso... Ah, pensé que era economista, perdón, error mío. No, 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 por favor, al contrario. Igual tengo que saber de economía y nuestra propuesta de la economía es la siguiente. Nosotros planteamos que los acuerdos con el FMI, realmente así como están planteados, nos parecen nefastos, nos parece que el planteo de la economía, digamos, de la cuestión de pedir y pedir y pedir de una economía parasitaria que vive del préstamo y no de la producción nacional, es justamente lo que tenemos que cortar, tenemos que cortar con las cadenas de la usura. Y en ese aspecto lo que planteamos es, se ha hecho una auditoría, que para nosotros es una auditoría falaz en cuanto a la deuda, planteamos que tiene que haber una verdadera auditoría, y que respecto al tema de los pagos, lo que planteamos es que hasta que la Argentina no pueda recuperar su economía interna, no puede continuar con los pagos. O sea, suspender los pagos, pero eso es importante destacarlo. ¿Sabe por qué le digo, César? Porque paradójicamente se acerca a las propuestas de la izquierda, en este sentido, digo, que dice no pagarle al FMI, y Biondi me está diciendo lo mismo, digo, en este sentido es parecida a la propuesta. No es parecido porque la izquierda lo que plantea es un planteo básicamente infantil, es un planteo del no pago por el no pago. Nosotros lo que planteamos es investigar, pagar lo que corresponde, y después, evidentemente, lo que no corresponde, no pagarlo. Y además también lo que planteamos es que tiene que haber un juicio contra los responsables del endeudamiento, que acá es un punto clave en todo esto, porque siempre hablamos de la responsabilidad del pueblo, que es el que paga, pero no hablamos de la responsabilidad de los políticos, que nos endeudaron, y que son justamente los que nos han llevado a esta situación de crisis, y los que permanentemente van, como ha ido recientemente el Ministro y precandidato Maza, que siguen pagando y que siguen endeudando, y la moneda también sigue negociando la permanente devaluación de nuestra moneda nacional. ¿Qué es lo que pasa con los planes en Argentina? ¿Qué es lo que pasa con la falta de trabajo, con el acompañamiento que se está llevando adelante el Estado? ¿Cuál sería su propuesta para, por un lado, obviamente, dejar ese asistencialismo de lado? Pero hay que tener en cuenta que hay una falta de trabajo real también en Argentina. Totalmente. A ver, el origen del plan social no es malo. De hecho, países como Alemania, como Estados Unidos, en Europa, es muy común la asistencia social. Nosotros no somos enemigos de eso. Lo que pasa es que el plan social tiene un inicio y un final. Lo que está sucediendo en este momento es que hace 20 años se están aplicando planes y no hay corte, y no hay tampoco origen de fuentes de trabajo. Y el tiempo prudencial, digamos, de ese plan social, ¿cuál sería o cómo debería funcionar? Lo que nosotros planteamos es que era una Bolsa Nacional de Trabajo que justamente desde el Estado no solamente se promueva la asistencia social, sino también la adjudicación de puestos de trabajo efectivos, como ocurre, por ejemplo, en diferentes naciones del mundo, y reemplazar paulatinamente ese plan social por fuentes de trabajo genuinas. Si la persona, si el beneficiario, no acepta las propuestas de trabajo, evidentemente ese plan social llega a su fin. Ahí cae, claro. Es lógico. Exacto. Ahora, César, tema inseguridad. A ver, son las demandas de la gente. Está en la agenda pública, esto no es ningún invento, inflación, economía, desde luego, pero también el tema de que cuando salís a laburar o a estudiar o a pasear, no te maten. Ya, digamos, ese es el objetivo, por lo menos de mucha gente, sobre todo en el conurbano caliente, digo. ¿Cuál sería ahí la propuesta? Porque tenemos de izquierda a derecha diferentes discursos también. Que militarizar, que mano dura, que mano blanda, que contra el garantismo, que esto, que lo otro. ¿Cuál es su idea con respecto a eso? Nosotros planteamos dos cuestiones. Por un lado, tenemos que fortalecer, sí, y devolverle el orgullo a nuestras fuerzas de seguridad. Nuestras fuerzas de seguridad están estigmatizadas. En este momento, un uniformado, cuando sale a la calle, básicamente no se atreve a veces a actuar por temor a que lo sumaríen. Y justamente esa cuestión de las fuerzas de seguridad también tiene que ver con la corrupción. Nosotros hablamos de que también tenemos que combatir principalmente a la delincuencia de guante blanco, a la delincuencia que se esconde, a la corrupción que se esconde dentro de los despachos públicos, tanto en los despachos del Poder Ejecutivo como sobre todo del Poder Judicial. Lo digo como abogado, hay jueces que realmente dan vergüenza. Entonces nosotros lo que planteamos es que no podemos combatir realmente la inseguridad si por un lado castigamos al uniformado y por el otro lado no castigamos a la corrupción. Tiene que haber dos vías. Por un lado el combate contra la inseguridad, la delincuencia callejera, que eso es el día a día, pero por el otro lado también combate duro contra la corrupción. Es decir, tenemos que terminar con los funcionarios corruptos, tiene que haber cárcel efectiva y tiene que haber una cárcel real contra aquel que haya delinquido desde el puesto público. Para nosotros el delito en la función pública es un delito de traición a la patria. César, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, que haya aceptado la entrevista. Por favor. Obviamente creo que va a ser, o me parece que es la manera de salir adelante con un país con diálogo y con todas las voces para que la gente sepa quiénes son los próximos candidatos presidenciales. Así que le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un gran saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, 9.51, tiempo real. Reiteramos. Extraoficial. 23% de aumento acubilado. Habría nuevo refuerzo en septiembre. Y nos metemos de lleno ya con las preguntas que, obviamente, es una catarata de consultas sobre este anuncio, pero también sobre todas las cosas que ustedes quieran preguntar. Miles. Si me están descontando dos créditos, ¿puedo sacar otro? Esto lo hemos respondido mil veces. Sí, se puede el de 400.000. El nuevo, entiendo, que se refiere. Ahora, vamos a hacer una salvedad. Si te están descontando dos créditos, creo que no te queda margen, porque recordemos que el límite es el 30% del haber. Ahí está, eso es importante. Entonces, vos haces este cálculo. Si te están sacando más del 30% de tu haber, que casi serían 21.000 pesos, no se puede. Esa es la única diferencia, porque imagínate que tienen que comer durante el mes. Claro, claro, claro. Pero además es lógico, si no, no puede pagar los créditos. Sí, lo que termina pasando muchas oportunidades es que no alcanza. Exacto. Creen que pueden llevar adelante una planificación, el crédito se termina y después se quedan únicamente con la deuda. Ahora, es doloroso cuando escuchamos esto, porque no paran de endeudarse jubilados, Ana. Y esperemos que no sean... Y está pendiente del otro. Bueno, hacer lo escuchábamos. Los vivos de los familiares, los que estén sacando los créditos y después les terminen dejando la deuda a los pobres jubilados. Hacer lo escuchábamos. Acá en vivo, mi ley dijo que los jubilados no son pobres, que hay que ver los números, que dentro del INDEC, un jubilado no es pobre. Dios mío. Me duele la cabeza, chicos. Buen día. ¿Y hasta qué edad se cobra la tarjeta alimentar? Hasta qué edad se cobra hasta los 14 años de edad y esta te la podría haber respondido Ana, que la tiene clarísima. Ahí estamos. Bueno, una pregunta. ¿Por qué nunca cobro el bono completo? Por ejemplo, el mes de julio, de 170, me dieron... 160.000, me dieron... 1.200. 1.200, ¿cómo decís? No, no, se ha salido la gente. De 170.000, me dieron 120.000, calculo. No, yo creo que cobra... Y así siempre. Yo creo que cobra 170.000 y le dieron 1.200 y así... Y así... No, está bien. Chicos, no. No, no, no se entiende, chicos. Escriban bien y listo. Entonces, no podemos responder preguntas así. El Google, el trámito. El cliente de papá es pensionado por discapacidad, solo cobra 50.000 pesos. Sí. Él tiene pensión por ANSES. Sí, va a cobrar el 20.000 pesos adicionales del refuerzo, por eso le va a quedar en 76.750, ¿sí? Tenés que contar qué cobre ese refuerzo. Si no lo está cobrando, hay que reclamarlo. Perfecto. ¿Leíto? Bueno, buen día, chicos. Soy de Tucumán. Un abrazo a la gente de Tucumán que nos miran. ¿Siguen haciendo la pensión de 7 hijos? Sí, mucha gente de Tucumán nos escribe todos los días. Tucumán hay muchos hijos. Muchos saludos. El calor. No, no sé. Hay pocas. En realidad son pocas pensiones de madre de 7 hijos. Un millón 700.000, nada más. ¿Te parece poco? Nos ven todos a nosotros. Así que, bueno, y todos nos ven acá en Crónica y le decimos que lo puede tramitar desde ANSES con las partidas de nacimiento de sus hijos. Un millón de personas tienen 7 hijos. Sí, sí. Es un montón. Ahora lo chequeamos, por lo tanto, porque la duda de Gustavo me generó dudas. Hay que ver cuántos tienen 7 hijos. Chicos, en menos del 2% de todo lo que es la ciudadanía de la región. Pará, y a eso sumarle a los que tienen 5, 4. Pará, y te voy a... Perdón. Es un montón. Sumar a los que tienen 5, 4, 3. Yo por algo estudié comunicación, chicos. No me van a daros tanta cuenta. Te quiero agregar... Ahorita, perfecto. Cada uno tiene los hijos que quieran. No hay límite acá, pero qué sé yo. Generalmente lo que llama la atención, Tami, también es que generalmente es la gente de menos recursos. Y le cuesta mantenerlos también. Es el tema. Me parece que falta mucha más educación sexual. Por suerte, esa pensión... Maru Botana y la gente de menos recursos. Claro, depende. Ya viste esos lugares también. Bueno, pero lo importante es que la pobreza no te quede la posibilidad de tener hijos, ¿no? Porque hay muchos que han dicho, ¿para qué tienen hijos, no? No, bueno, tienen hijos porque quieren tenerlos y ser pobre es un derecho tener un hijo también, ¿no? Y elegir maternar o paternar. No romanticemos la maternidad. No romanticemos la maternidad, chico. No tengan hijos. Tiene razón. Que es un lío. No nos metamos en un debate. Hola, yo cobro asignación familiar, sin embargo, ¿hay aumento para eso? ¿Para nosotros algún bono ya que no corresponde a la tarjeta alimentar? Es traductor público. Es una lucha, diría Carlin. Traductor público, Gustavo. A medida que va subiendo, digamos, lo que es el tope de ganancias, se va acomodando lo que es la asignación familiar. Lo mismo que el índice de movilidad jubilatoria. Por ejemplo, una persona hoy cobra de asignaciones familiares 13.800 pesos y con un salario hasta 800.000 pesos cobra 2.900 de asignación familiar. Estos topes cada tres meses se vuelven a modificar. Germán, la próxima. Hola, buen día. ¿Cuánto tarda en salir una pensión no contributiva por salud discapacidad? Gracias, soy Silvia. Es una pregunta que se repite. También me aclaran, lo estaba consultando, dos a tres meses lo que son las pensiones derivadas, que es este caso, ¿sí? Así que eso sería lo que tendría que estar saliendo una vez que pasamos por la etapa de liquidación, que pasamos por la Junta Médica. A partir de ahí contamos ese tiempo. Son más o menos tres meses. Otra consulta. Buenas, mi viejo es pensionado. ¿Qué monto cobraría? Bueno, tu viejo es pensionado va a cobrar 69.655 pesos porque le tenemos que agregar estos 20.000. Esto es en agosto, en septiembre, con el cálculo que estamos haciendo, el 23,32% se va a casi 80.000 pesos. Bueno, vamos con otra. Caro, la próxima. Carito. A ver, ahí. Mira, me sacaron el bono del mes de julio a mí y a mi marido. Soy Betty. Nos sacaron, bueno, cobramos la mínima. ¿Por qué? No, no tiene sentido. A ver, no tiene sentido.